Hola, buen día. Soy Ana de la Arenal, asesora de Education USA en el Estado de Hidalgo, con sede en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Education USA es la fuente oficial de educación superior en Estados Unidos. Somos una red de centros de asesoría del Departamento de Estado de los Estados Unidos y todos nuestros servicios son gratuitos. Hoy hablaremos del cuarto paso para estudiar en Estados Unidos. Primero, solicitar la visa de estudiante. Para algunos de ustedes puede parecer un proceso complejo que puede desanimarte, por lo que te recomendamos informarte y prepararte con anticipación. La visa es el documento que te permite solicitar entrada en Estados Unidos. Existen diferentes categorías de visa que dependen del propósito de tu viaje, como la de turista y la de estudiante. Dependiendo del tipo de programa académico, las categorías de visa para estudiar en Estados Unidos son F, J y M. Debes ingresar a los Estados Unidos con el tipo de visa correcta. Para obtener una visa de estudiante, debes haber sido aceptado en un programa académico en una institución educativa superior y contar con fondos suficientes para pagar tus estudios, ya sean propios o un préstamo o una beca. La universidad te enviará la forma I-20 o la DS-2019, que será el documento que te permita permanecer en Estados Unidos con el estatus adecuado estudiante o visitante de intercambio. Con esta forma podrás pagar la tarifa de CEDIS y la solicitud de visa. Toma en cuenta que puede haber una extensión de pago en ciertos programas patrocinados por el gobierno o la Embajada de Estados Unidos. Por ejemplo, si eres becario, Fulbright García Robles. Posteriormente, agenda una cita en la Embajada o Consulado para completar el trámite de visa. Tienes que prepararte para explicar en tu entrevista por qué quieres estudiar en Estados Unidos, cómo planeas mantenerte financieramente durante tu programa y cuáles son tus planes una vez que termines tu programa educativo en Estados Unidos. Asegúrate de llevar todos los documentos que la Embajada o Consulado te requieran al momento de tu entrevista, como el pasaporte, la hoja de confirmación, solicitud de recibo de pago, el formato I-20 o DS-2019 y el recibo de CEDIS, así como los comprobantes de solvencia económica para tu primer año de estudios. Revisa la página web de la Embajada o Consulado para verificar si requieres documentos adicionales. Asegúrate de presentarte formalmente a tu entrevista y de contestar todas las preguntas del oficial consular. Recuerda que los asesores de EducationUSA estamos para ayudarte en tu proceso para que tengas una estrategia efectiva y un plan exitoso que deriven en resultados positivos. Te invitamos a visitar nuestra página web para conocer más información general acerca de EducationUSA. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer el último paso para estudiar en Estados Unidos. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!